...y a la Delegación Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por eso le pido al Ingeniero Manuel, que esté muy pendiente de ello, que empiece a hacer la revisión de la ruta que corresponde al tren de pasajeros que entra por Huegoncinco-San Martín y que sube hacia Tlaxcala-Hidalgo y que se conecta a Laifa y que va a pasar por Puebla y va a llegar a Veracruz. Ese va a ser un antes y después para el transporte de pasajeros y para el turismo, la cultura y el envejecimiento de nuestra ciudad que va a atravesar toda la franja de Puebla con un corredor ferroviario de pasajeros y nosotros tenemos que avanzar en ese tema para que el derecho de vía quede totalmente liberado y no tengamos problemas para la inversión. Es una inversión muy grande que la doctora Claudia se va a plantear y que a nosotros nos dijo que es probable que en el segundo o tercer año se esté ejecutando, pero depende de que logremos liberar los derechos de vía. Así es que hay que ponernos las pilas y avanzar desde ahora. Gracias.